¡Hola! ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a contestar 66 preguntas de Cultura General. Sin más preámbulos, comencemos. ¿En qué país se encuentra la prisión del Secot? ¿El Salvador? ¿México? ¿Noruega? ¡Ah! ¡En El Salvador! El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido con el acrónimo de Secot, la cárcel más grande de toda América. Una prisión de máxima seguridad en el país, inaugurada en enero del 2023, creada para recluir a los pandilleros del país. ¿Cuál es el animal más resistente del mundo? Las cucarachas, las abejas, el tardígrado. C. El tardígrado. Se encuentran a menudo en musgos, donde comen células vegetales o pequeños invertebrados, también llamados osos de agua. Son unos seres microscópicos, capaces de sobrevivir a casi todo. Congelación, agua hirviendo, inanición durante décadas, incluso a un disparo. ¿En qué país no existen los apellidos? Rusia, Reino Unido, Islandia. Los islandeses no tienen apellidos de verdad. Sus apellidos consisten en el nombre del padre y después se añade Son o Dotir, dependiendo si es un hijo o una hija. ¿De qué gastronomía es el culolo? Italiana, hawaiana, alemana. B. Hawaiana. Es este postre hawaiano. ¿Cuál es el cáncer de piel más peligroso? Melanoma, carcinoma. A. Melanoma. ¿Cómo es llamada este instrumento quirúrgico? Tijera pinza, mango, tijera mayo. C. Tijera mayo. ¿Qué es la estola? B. Un arma de lucha. ¿Un ornamento litúrgico? Un instrumento de carpintería. B. Un ornamento litúrgico. ¿Cuál es la película animada más taquillera de la historia? C. El rey león. El remake estrenado en 2019. Al 2024 con una recaudación de $1.660 millones. ¿Qué sustancia segregada por algunos animales se emplea en la fabricación de perfumes? Sándalo. Almiscle. Grasa. B. Almiscle. También llamado musco. Es una sustancia que proviene de las glándulas de los genitales de un tipo de ciervo que vive en China, Tíbet y Nepal. Se utiliza en las fragancias para crear un efecto calmante y estimulante. ¿Qué país tiene una región geográfica e histórica llamada Balakia? Estados Unidos. España. Rumanía. C. Rumanía. ¿En qué país está ubicada la puerta de Europa? España. Portugal. Francia. A. En España. Situadas en Madrid. Son dos rascacielos de oficinas con una altura de 114 metros. También conocidas como Torres Kío. ¿Cuál es el río más ancho del mundo? B. Río Amazonas. Río de la Plata. Río Paraná. B. El río de la Plata. Un río que desemboca en el océano Atlántico. Pasa por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y, por supuesto, Argentina. Con un ancho máximo de 219 kilómetros. ¿Qué países comparten las cataratas de Iguazú? Argentina y Paraguay, Argentina y Brasil, Argentina, Brasil y Paraguay. B. Argentina y Brasil. Considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo. ¿Qué hace el espíritu japonés Baku según la leyenda? ¿Cura la locura? ¿Devora sueños? ¿Crea los arcoiris? B. Devoras sueños. ¿De qué país es esta bandera? Gambia, Grecia, Camerún. C. Del país africano, Camerún. ¿Cómo se llama el sonido que emite el búho? Ulular, chirrido, mugido. ¿Qué país tiene un himno nacional llamado Hatiba? Japón, Israel, India. B. Israel. Escrita en 1878 por Naftali Herz, poeta judío. ¿A qué familia pertenece la orca? Delfines, tiburones, focas. A. Delfines. ¿Con qué tipo de uvas se hace el ice wine o vino de hielo? Hablando de uvas, frescas y congeladas, congeladas, maduras, casi podridas. B. Con uvas, congeladas. Como muchos inventos de la humanidad, este vino de hielo fue descubierto por accidente o error. Sucedió que en 1794, los viticultores, esperando a que la uva madurara correctamente, son sorprendidos por la temprana entrada del invierno en una zona fría de Alemania. Las uvas estaban congeladas. Usaron estas uvas parcialmente congeladas y se dieron cuenta que este tipo de elaboración resaltaba algunas características muy interesantes que no se esperaban. Este vino de hielo era sabroso, aromático, dulce y con acidez intensa. Es así que nació el vino de hielo. ¿Cuál de estos es un movimiento de ballet? Swing, pirouette, guilly. B. Pirouette. Palabra francesa que significa giro o vuelta. Es este giro. ¿Qué enfermedad afectó a los obreros que construían el puente de Brooklyn en Estados Unidos a finales del siglo XIX? Malaria, varicela, polio. Enfermedad de caizón. D. Enfermedad de caizón. O también llamada enfermedad de descompresión. En el proceso de construcción del puente, asentar bien los dos arcos del mismo. Y para conseguirlo, el objetivo era llegar a la Roca Madre de Nueva York. Se cuenta que al menos en la zona de Manhattan no llegaron a conseguirlo. Pero cientos de trabajadores bucearon y bucearon hasta conseguir asentar al máximo los cimientos del puente. Lo malo fue que, por aquel entonces, se desconocían los peligros de la descompresión incontrolada durante el buceo. Que provoca, entre otros, que el nitrógeno de la sangre cree burbujas en el interior del cuerpo, con consecuencias a veces fatales. Se cree que murieron por lo menos tres personas y que el 15% de los que sufrieron síntomas se quedaron con algún nivel de parálisis permanente. ¿Qué es la luteína? Una hormona, una enzima, un pigmento carotenoide. C. Un pigmento carotenoide. ¿Qué tipo de animal es el guibón? Simio, morsa, pez. Es un simio. ¿Quién se enamoró de su propio reflejo en la mitología griega? Narciso, Adonis, Edipo. A. Narciso. ¿Qué profesión tenía Mahatma Gandhi? Economista, abogado, sastre. B. Era abogado. Estudió Derecho en la Universidad de Londres. B. ¿Cuánto dura un round de boxeo masculino? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos? ¿Seis minutos? A. Tres minutos. B. ¿Cuánto dura un round de boxeo masculino? B. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las montañas y cordilleras? Topografía, sociología, orografía. C. Orografía. B. ¿Cuál fue el último continente en descubrirse? América, Oceanía, Antártida. C. Antártida. Se estima que en 1819. C. ¿Cómo se llamó el primer virus informático de la historia? C. ¿Cómo se llamó el primer virus informático de la historia? C. ¿I love you? C. Creeper. C. ¿Cryptolocker? C. Creeper. C. Creeper. ¿Qué animal es usado en el símbolo de la medicina? ¿Serpiente? ¿Escorpión? ¿Sapo? Ah, serpiente. ¿Qué mar tiene costas en Europa, Asia y África? Mar Caribe, Mar Arábigo, Mar Mediterráneo. C. Mar Mediterráneo. ¿Cuántos meses hay en el calendario juliano? 10, 12, 14. B. 12, igual que en el calendario gregoriano. ¿Qué países componen la región mediterránea? 5, 7, 10. B. 7. España, Francia, Italia, Portugal, Chipre, Grecia y Malta. ¿De qué zona del mundo son originarias las alcaparras, Caribe, Mediterránea, África del Norte? De la zona mediterránea. ¿Cuánto tiempo dura la gestación de la ballena azul? 8 meses, 11 meses, 2 años. B. 11 meses. ¿Qué mar es 9,6 veces más salado que el océano? Mar rojo. Mar caspio. Mar muerto. B. El lago más salado del mundo, el mar muerto. ¿Cuál es la religión mayoritaria en Israel? Judaísmo, cristianismo, sintoísmo. A. Judaísmo. ¿Qué tipo de sustancia es el colesterol, proteína, lípido, agua? B. Lípido. ¿Qué escritor del siglo XX era conocido como el Papa? Ernest Hemingway, George Orwell, William Shakespeare. A. Ernest Hemingway. Cuenta la historia que él pidió que todos lo llamaran así. A. Ernest Hemingway. ¿Cuál de estas enfermedades se creía que se curaba únicamente mediante una danza en la Italia medieval? Sarampión. Tarantismo. Rubeola. B. Tarantismo. Una dolencia causada por la mordedura de las tarántulas. Se pensaba que, haciendo este furioso baile, se curaba las picaduras de estos animales. ¿Cómo se llaman estas formaciones naturales? ¿Estromatolitos? ¿Piedras fósiles? ¿Rocas alcalinas? A. Estromatolitos. Son formaciones que se produjeron hace 3.500 millones de años. Son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra. Las formaciones más antiguas se encuentran en Wogorona, Australia. ¿Cuántos meses al año fluye el río Onyx en la Antártida? ¿Dos meses? ¿Seis meses? ¿Nueve meses? Ah, dos meses. El río Onyx es una corriente de agua de deshielo en el continente Antártico. Un río que solo cobra vida durante los dos meses del verano Antártico. Así que, técnicamente, no es considerado un río. Pero sí lo es, ya que es el río más grande y ecológicamente más importante del continente Antártico. Ningún pez vive en sus aguas. Sin embargo, sí hay vida microscópica y floraciones de algas en sus aguas. ¿De qué país es la aerolínea de bandera conocida comúnmente como KLM? Kazajistán, Corea del Norte, Países Bajos. ¿Dónde se encuentra la mezquita de alabastro más conocida como la mezquita de Mohammed Ali? Egipto, Turquía, Siria. Ah, en Egipto. Aquí descansan los restos de Mohammed Ali. Ah, pero espera. Un gobernador otomano cuyo gobierno constituyó una época de modernización del país. Sí, este famoso boxeador tomó el nombre de este gobernador. En 1904 se advirtió un detalle que había pasado desapercibido en el cuadro El Grito, pintado por Edward Munch. En 1893, había un pequeño texto pintado por el propio autor. ¿Qué decía este texto? Lloraba, reía y gemía mientras lo pintaba. Solo puede haberlo pintado un loco. B, solo puede haberlo pintado un loco. ¿Qué es el tinnitus? Enfermedad de la columna vertebral, zumbidos constantes en los oídos, inflamación de los tímpanos. B, son zumbidos constantes en los oídos. ¿De qué país es el canal T-Series, el canal de YouTube con más suscriptores del mundo? China, India, Estados Unidos. B, de la India. Una compañía discográfica y productora cinematográfica. Fundada en 1983, es conocida por la música y producciones de Bollywood. ¿Sabías que el código de Hammurabi son un conjunto de leyes escritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi? Estas regulaban contratos de negocios y precios adecuados para los productos, así como la familia y el enjuiciamiento criminal. Fue el primer código legal que existe en la historia e influyó en las leyes de otras culturas. Data del año 1700 a.n. Se basa en el código del ojo por ojo, diente por diente, conocida como la ley del talión. Ahora bien, ¿cuántas leyes contenían? ¿De qué país es la región autónoma llamada Mongolia Interior? Rusia, India, China. Sí, de China. Se denomina así para diferenciar al país independiente de Mongolia. Este país lo llama Mongolia del Sur. ¿En qué país se encuentra la ciudad Lucerna? Canadá, Alemania, Suiza. C, en Suiza. ¿Quién es el fundador de la marca Ferrari? Enzo Ferrari, Augusto César Ferrari, Francisco Ferrari Village. ¿Cómo se llamaba antiguamente Sri Lanka? ¿Cómo se llamaba antiguamente Sri Lanka? ¿Qué requisito es obligatorio para competir en el torneo de tenis de Wimbledon? ¿A qué país pertenece la isla de Samotrasia? ¿Quién fue el primer inglés en llegar a Japón? A, William Adams, considerado el primer samurái inglés que influyó en el destino de Japón. Tiene un título honorífico japonés equivalente a excelencia. Vamos a hacer una pregunta sobre cine. Dice... En la película Bajos Instintos, ¿qué título universitario tiene Katherine Trammell? Antropología, psicología, medicina. B, psicología, además de tener otro título en literatura. ¿En qué país se encuentra el complejo de monumentos megalíticos Caromor, Inglaterra, Islandia, Irlanda? C, en Irlanda. Es un cementerio de piedra. Se considera que tienen una antigüedad de entre 5.000 y 6.500 años. Hay unas 70 tumbas de piedra. ¿Cuántos años tenía la pequeña robot Vicky en la serie La Pequeña Maravilla? 10 años 7 años 6 años Ah, 10 años ¿Has visto la serie? ¿Te gusta? Yo la adoro. Tienes que estar en la cama a las 9.000. Vicky, tienen que entrar mis padres. ¿Cuál de los siguientes países árabes estuvo alguna vez parcialmente ocupado por España? Marruecos, Líbano, Egipto. A. Marruecos Fue entre el año 1912 y 1956 que España y Francia tuvieron a su cargo el norte de África, que incluía grandes zonas del actual Marruecos. A España le correspondió la zona norte y sur del país. Fue en 1956 que Marruecos consigue su independencia de estos países. ¿De qué país es nativa la canela? India Sri Lanka Turquía B. De Sri Lanka ¿Dónde está ubicado el Valle Marineris? La Luna Marte Mercurio B. En Marte Es un gigantesco sistema de cañones que recorre una zona de el planeta rojo. Se cree que se originó a medida que el planeta se enfriaba y la corteza marciana se contraía, creando fracturas y hendiduras en su superficie. ¿Dónde está ubicada la ciudad Puerto España? C. En Trinidad y Tobago, de hecho, esta es la capital. ¿Por qué cerraron los McDonald's en Bolivia? Por temas políticos Por quiebra Por temas legales B. Por quiebra En 2002, McDonald's tuvo que cerrar sus ocho locales. ¿Por qué? Porque el país rechazó a la firma norteamericana. La inauguración fue por todo lo alto en 1998. Fue un gran evento en el país. A los niños y a las autoridades les agradaba mucho un McDonald's en su país. Sin embargo, los precios y los sabores no agradaron del todo a los bolivianos. Así que tras su millonaria inversión, la firma cerró. ¿De qué país es nativo el Ayeh Ayeh? Bolivia Perú Madagascar C. De Madagascar De hecho, es el famoso Morris de la película Madagascar. No creo que lo haya estado lavando, mi rey. ¿Cuál es el apellido más común en Corea del Sur? Lee Kim Park B. Kim Un 22% de la población se apellida Kim Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que sí. No te olvides, por favor, de darle un super like, de compartir el video con tus amigos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.